Hola, bienvenidos a las redes de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les invito a dar la siguiente información. Consumo de drogas entre menores incrementa la posibilidad de que delincan, de acuerdo con Nicolás Pérez, presidente de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío. Si bien no todos los actos violentos tienen relación con las drogas, los menores sí son más propensos a delinquir cuando han consumido alguna de ellas, pues cada vez existen sustancias más adictivas y potencialmente dañinas. Esto dijo luego de la detención de dos menores acusados de homicidio en la ciudad de León. Mujeres predominan en exclusión laboral. Un millón 318 mil personas se encuentran excluidas de acceder a un trabajo con un sueldo digno, esto en el estado de Guanajuato. De estas, el 96% son mujeres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que realiza cada año el Inegi. De acuerdo a su Observatorio de Trabajo Digno, se plasma que estas exclusiones del mercado laboral son porque han quedado desempleadas o porque no pueden buscar trabajo debido a que realizan labores del hogar o de cuidados. Casos de COVID se mantienen al alza en Guanajuato. Mientras el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez alertó sobre el incremento de los casos de COVID positivos en León y llamó a ser muy cuidadosos, padres de familia de la Organización Educación con Rumbo advirtieron que la tercera ola de contagios de COVID-19 afectará el regreso a clases, por lo que exigieron a la Secretaría de Educación una estrategia de regreso a las aulas conforme a la situación. Comienza vacunación de 30 añeros. El miércoles inició la vacunación contra la COVID-19 para las personas de entre 30 y 39 años de edad, esto en los municipios de León, Celaya, Dolores Hidalgo, Acámbaro y Pénjamo, en donde se aplicarían cerca de 300 mil dosis de las farmacéuticas Pfizer y Sinovac. En un año busca colectivo Luz y Justicia a 82 desaparecidos. El colectivo de familias de desaparecidos Luz y Justicia inició con cuatro carpetas ante el Ministerio Público por personas desaparecidas. A un año de su creación ya suman 82 casos en investigación. Al momento, se han identificado 16 personas del colectivo en tres fosas, dos ubicadas en Juventino Rosas y otra en Celaya. De estos casos, hay 54 con carpetas de investigación abiertas y 26 sin ellas, pues aún los familiares tienen miedo de dar el paso e ir a denunciar ante la autoridad. Ejecutan a subdirector de policía en Cortazar. Jorge Domínguez Gutiérrez, subdirector de policía de Cortazar, fue asesinado de varios disparos en su casa la madrugada del viernes pasadas las cuatro. En la calle Hidalgo, casi esquina con Juventino Rosas, se reportó una intensa balacera frente a un domicilio, perpetrada por hombres armados que después de disparar, escaparon en una camioneta sin que al momento se conozca su identidad o paradero. Diputados se despiden llevándose más de un millón de pesos en la bolsa. Una bolsa de entre 40 y 45 millones de pesos es la que se entregará a los 35 diputados locales al término de su función pública. Los legisladores que no solicitaron licencia y que estuvieron durante los tres años de legislatura se llevarán más de un millón 300 mil pesos libres de impuestos, esto como parte de una prestación por su trabajo. Guanajuato rebasa los 2 mil casos positivos de COVID en una semana. El pasado viernes, la Secretaría de Salud del Estado reportó 187 nuevos contagios, con lo que el Estado suma 2 mil 294 casos activos. De esta manera, Guanajuato llega a los 136 mil 726 casos confirmados en lo que va de la pandemia.